La República Argentina ha puesto la acción climática y ambiental en el centro de sus convicciones. Como dijera proféticamente hace 50 años el general Perón, debemos tomar conciencia de la marcha suicida que la humanidad ha emprendido a través de la contaminación del medio ambiente y la biosfera. Es ahora o nunca. En Argentina honramos el Acuerdo de París, incrementando la ambición climática. He instruido a nuestro Gabinete Nacional de Cambio Climático para que elabore el Plan Nacional de Adaptación y Mitigación a presentarse en la COP26 de Glasgow. En este sentido, me complace anunciar aquí los nuevos compromisos que orientan nuestro accionar. Primero elevamos nuestra contribución determinada nacional un 27,7% respecto a la de 2016. Son dos puntos porcentuales adicionales a la ya presentada en 2020. Para que esta transición se ajusta y comience por los últimos para llegar a todos, necesitamos recordar lo que magistralmente nuestro querido Papa Francisco suele decir. La crisis ecológica y la crisis social son dos caras de un mismo problema. Están unidos. Como bien ha dicho el presidente Macron, necesitamos en tal sentido renovar la arquitectura financiera internacional. La agenda es clara. Movilización de recursos concesionales y no reembolsables, canalizados a través de la banca multilateral y bilateral y con procesos ágiles y transparentes. Pagos por servicios ecosistémicos y canjes de deuda por acción climática. Y en atención a los fenómenos de sobreendeudamiento irresponsable provocados antes de la pandemia y agravados por la presencia de este virus, con mayor flexibilidad de plazos, de tasas y de condiciones. En síntesis, espero que en esta cumbre nazca un nuevo camino. Es la hora histórica de soñar juntos. Convoco desde aquí a mis queridos colegas de América Latina y el Caribe para que también coordinemos medidas regionales y solidarias. Nos están mirando las nuevas generaciones. El tiempo de la deuda se terminó. Nadie se salva solo. Transitemos unidos un tiempo distinto, con justicia social, con justicia financiera y con justicia ambiental.